Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Finalmente, el fofón Anderson Eduardo Machado Vargas, de 26 años, fue procesado por un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación. Recordamos el asunto, el viernes, 5 y media de la mañana, un grupo de jóvenes en la vivienda de La Estiva, en el Boulevard Raúl Evaristo Tal y Santiago Nievas, pasa Machado Vargas, mantiene una diferencia con uno de los muchachos que están en el lugar y saca un arma blanca y le da dos puñaladas, una en el corazón y otra en el abdomen, a Anderson Mauber Vázquez Suárez, uruguayo de 20 años. El agresor se encuentra en Cerro Carancho. Un taxista recibió un llamado para levantar pasajes Manuel Freire y El Pinar, en Villa Soña. Hacia allí fue y subió al vehículo una pareja. El hombre, cuti blanco, delgado, metro sesenta y cinco, hablaba en Portuñol. La mujer, morocha, delgada, metro y medio, hablando en español, vestía ropas oscuras. Ambos eran menores de 30 años. Cuando el hombre sube al taxi, extrae un arma blanca, amenaza al trabajador y le dice que tiene que ir hasta el libramento a levantar un lavarropa. El hombre, el trabajador del taxi, no tiene más remedio que hacer el viaje, amenazado con arma blanca. Cuando vuelve al lugar con el lavarropa famoso, cuando ve que la persona logra sacar el lavarropa del taxi, se da la fuga. El taxista no cobra el pasaje, no cobra el viaje y se pega al susto de su vida. Presentó escoriaciones debajo del lóbulo izquierdo y se investiga el hecho por parte del personal de Comisaría Décima. El viernes de noche un par de accidentes, uno en la línea Yancina, auto contra moto, otro en la línea Icuaró, también auto contra moto. Un hurco estuvo en Tranqueras a un Fusca que estaba estacionado y llevaron las llaves. En tanto, lo de este domingo, en la madrugada, una vivienda de Fernández Crespo entre Carámbula y Figueroa, en ausencia de los moradores, forzaron la ventana del frente. Se llevaron joyas, 750 dólares y 40 mil pesos. Se robaron la moto frente al cementerio central, una Winner, Vispro, negra, FAD, 330, el número de matrícula. De una vivienda en Cerro Solito, forzaron la puerta de acceso, se llevaron un freezer, una moladora, un recado completo, una largue y una jeringa para dosificar animales. En la madrugada, de sábado para domingo, en una vivienda de Paysandú y Sarandí, se promovía una fiesta. Allí, un grupo de jóvenes disfrutaban de la misma. En un determinado momento, un uruguayo de 19 y un argentino de 22 comienzan una discusión. En un determinado momento, el uruguayo toma un cuchillo y lesiona al argentino a nivel del abdomen. Alberto Fleitas se encuentra todavía a disposición judicial, ya que los testigos estaban declarando hasta hace un ratito. El herido Mauro Vicente, argentino de 22, está internado para su mejor recuperación. Un accidente de tránsito en Wilson Ferreira al Dulate, entre Juana de Ibargurú y Dambor y Arena. Allí, una motocicleta circulaba con dirección al oeste, conducía por un hombre de 31. Antes de llegar a Ibargurú, pretende ingresar a la gumería, que es allí a mitad de cuadra, y choca un auto que circulaba en sentido contrario, un Montana, una camioneta Chevrolet Montana. El motocicletista resultó politraumatizado leve. En República Argentina y Paul Harris, en 2014, otro accidente, está en la noche del domingo. Una Wiener y un Fiat Uno. La Wiener circulaba por Paul Harris, con un conductor, una señora de 47 y la acompañante de una joven de 21. Al llegar a República Argentina, choca con el auto, que se cruza delante de ellas con dirección al norte. Poli-traumatizada y fractura de uno de los dedos de su mano, para la conductora. Poli-traumatizada leve y escalpe en pierna derecha, para la acompañante. En la unidad especializada de violencia doméstica, se recibió una denuncia de una mujer que está separada de un hombre. La misma es de Cerro Largo. Ayer se embarcó con su hija, para Melo, y al llegar allá, denunció a su pareja, a su expareja, por amenazas de muerte. El hombre hoy fue trasladado a Cerro Largo para declarar en sede letrada de Melo por estas amenazas. En materia policial, en este lunes es todo. Mañana, en la edición Mediodía de Tele de Diario, actualizamos el panorama policial. Ahora sigue con ustedes Enrique Ruiz. Tengan todos muy buenas noches.